Aquí tenemos a una forfícula, también conocida como tijereta. Poseen una mandíbula masticadora, y unas potentes tenazas, que usan tanto para parearse, como para defenderse. Y aunque se trate de un insecto muy común e inofensivo, dentro del reino de los artrópodos a veces se transforman en depredadoras, ya que su dieta omnívora le permite comer casi de todo. Esta otra, es una viuda negra Olatrodectus, un arácnido muy conocido en el canal, por ser una hábil depredadora. En anteriores encuentros, la hemos podido observar cazando a otras arañas de mucho mayor tamaño. Con su pegajosa telaraña, es una depredadora letal, de entre todas las especies de arañas tejedoras. A continuación nos dejamos un pequeño encuentro, de esta impresionante araña, con una avispa cazadora de arañas. Estas avispas solitarias, hacen pequeños boquetes en el suelo, donde construyen su guarida, en la cual introducen a otros insectos, que anteriormente han sido inoculados con sus larvas. Y aunque esta avispa está acostumbrada a cazar arañas, nada se resiste a la telaraña de la viuda negra. El modus operandi de esta avispa es buscar arañas, paralizarlas con su aguijón, y colocarles huevos que posteriormente eclosionarán, para alimentarse de su huésped. Pero a los ojos de la viuda negra, se trata de otra presa más. Una vez que ha conseguido envolver con su tela y paralizar a su presa con su potente veneno, procederá a alimentarse. Hemos decidido realizar un encuentro, entre ambos depredadores, para poder observar su comportamiento. Vemos como la tijereta, da un primer aviso a la viuda negra, de que no debe acercarse. Aunque el alatrodectus reacciona rápido, no debe confiarse, porque estos insectos tijeras son bastante rápidos. Y de un momento a otro, la tijereta percibe a la viuda negra como a una presa, y decide usar sus poderosas tenazas. La viuda negra se defiende usando su telaraña, pero la tijereta ha sido más rápida. La fuerza que ejerce con sus potentes tenazas es demasiado fuerte, haciendo imposible que su presa huya. Y en un momento, la tijereta decide liberarla, debido a que la telaraña que la viuda negra tejió anteriormente, la confunde. Pero no tiene intención de dejar escapar a su alimento, y se vuelve para atraparla. La alatrodectus usa la estrategia de parecer que no está viva, pero el engaño no funciona con la tijereta. Prefiere asegurarse de que su presa no intentará defenderse o escapar, y continúa usando su forcícula. Una vez asegurado su plato, se apresura en empezar a comer. Además de alimentarse de insectos, estas tijeretas a menudo, recorren grandes distancias en busca de materiales vegetales en descomposición y son más activas durante la noche. Suelen vivir en comunidad y se reproducen bastante rápido. La hembra de la tijereta cuida de sus huevos hasta que eclosionan, después de un mes, dependiendo de la temperatura ambiental. Algunas tijeretas se desarrollan en zonas donde la población de arañas y otros depredadores es más alta, por lo que están más acostumbradas a cazar. Posiblemente sea este el caso, ya que nos ha demostrado una gran habilidad cazando a la viuda negra. Suelen preferir los lugares húmedos y oscuros, en los que muchas de las veces se topan con guaridas de otros depredadores. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete para seguir viendo este contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!